El caso Petro golpea a la izquierda populista latinoamericana, editorial El Mundo de España. El escándalo de corrupción protagonizado por el hijo de Gustavo Petro, Nicolás Petro, ha abierto una profunda crisis en su gobierno y supone un golpe para la izquierda populista latinoamericana que representa el presidente de Colombia. De hecho, mina sus aspiraciones a suceder a Lula sirva como referente moral de ese movimiento en el continente. El caso que vincula dinero negro a su campaña de 2022 lo salpica en una coyuntura que ya era delicada para el mandatario, con su popularidad desgastada, con la sociedad colombiana polarizada por el proceso de paz con las FARC y en la mira de la comunidad internacional por su estrategia de legitimación de los regímenes autoritarios, especialmente la de Venezuela de Maduro. Nicolás Petro fue detenido el pasado sábado por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. El viernes fue puesto en libertad condicional. En su confesión ante el fiscal admitió que recibió dinero de un ex narcotraficante y de dos empresarios y que con esos recursos financió parte de la campaña electoral de su padre en 2022. No me voy a inmolar por mi papá, ha declarado una revista Semana, una de las más influyentes de Colombia, sin aclarar si su progenitor conocía la procedencia ilegal del dinero. Las acusaciones que ha vertido su hijo contra él son graves y el presidente puede considerarlas una traición familiar y política. Nicolás Petro no solo está en la cúspide del aparato de su partido, Colombia Humana, sino que era considerado uno de sus hombres fuertes. En 2018 participó en la campaña presidencial. En 2019 fue candidato a la gobernación del Atlántico, uno de los departamentos más poblados de Colombia. Y aunque perdió esas elecciones, su padre le encargó encabezar su movimiento político en la zona caribe. El escándalo es mayúsculo. Gustavo Petro se convirtió hace precisamente un año en el primer presidente de izquierda en la Colombia contemporánea, bajo la promesa de acabar con la corrupción. Un mal endémico de América Latina. Sin embargo, su promesa siempre careció de credibilidad. Petro, antiguo guerrillero del M-19, ha sido desde el inicio uno de los líderes que con más decisión contribuyen a la deriva liberal del continente. De hecho, su elección como presidente nunca fue acompañada de un gesto de estabilidad, sino de un proceso de incertidumbre que ahora alcanza su plenitud. El ejercicio del poder no ha moderado a Petro. Al contrario, lo ha radicalizado, debilitado por la rektura de la coalición que había formado con el centro derecha su cumbre sobre Venezuela, en la que destacó su irrespetuoso trato con Juan Guaidó y su blanqueamiento a Maduro. Fue fallida. En su reciente visita a Estado de Madrid, pese a ser recibido con todos los honores, jaló sus discursos de ardos contra la España colonial. En un pobre ejercicio de revisionismo victimista que falsea la historia. Ingrediente básico al populismo izquierdista que sigue empobreciendo Latinoamérica y erosionando sus instituciones democráticas. ¡Gracias!